Dejame decirte que ya sé por qué estás acá. Dejame decirte que entiendo por qué entraste a este video. ¿Querés ganar plata con YouTube? ¿Querés por lo menos sacarle un poco de dinero a esta plataforma? Pero hay algo que te está desmotivando. Para sacarle dinero a esta plataforma, la única forma sería hacer videos. Y yo no sé hacer videos, no sé, no sé, no se me ocurre qué grabar, no sé qué hacer, no tengo ganas de grabar. Entonces para mí va a ser imposible sacarle plata a YouTube. Dejame decirte que estás equivocado, gracias a Dios estás equivocado. Porque podés sacarle plata a YouTube sin hacer ningún video, sin grabar ningún video. Te lo explico. ¿Cómo es este método loco que se te ocurrió? Bueno, para ser completamente honesto no es algo que se me ocurrió a mí. En realidad está por todos lados y hay mucha gente que ya lo ha explicado. Pero no es lo mismo explicado por cualquiera que explicado por Matías Ponce, pene de bronce. ¿El método que vamos a utilizar para ganar plata, Matías, es legal? ¿Está aceptado por YouTube, por la plataforma? No, la verdad que no, no está aceptado, no es legal. Te voy a enseñar unos lindos secretitos para que cuando hagas este método para ganar dinero en YouTube sin grabar videos, retoques algunas cositas que te van a ayudar a que YouTube no te descubra. Vamos a explicar directamente ahora cómo se gana dinero en YouTube sin hacer ni grabar ningún video. Bien, estamos acá en nuestra página principal de nuestra hermosa plataforma que se llama YouTube. Acá podemos encontrar miles y millones de contenidos hermosos que la gente sube a la internet. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro primer paso una vez que ya estamos acá? Bueno, primero y principal tenés que tener un canal. Bueno, esto es primordial, boludo. Si pensaste que podías ganar plata en YouTube sin siquiera hacerte un canal, bueno, tampoco la pelotudez. Bien, una vez que ya tenés tu canal y ya te lo abriste y toda la movida, lo que vamos a hacer primero es buscar contenido viral. ¿Cómo se busca el contenido viral? Bueno, fácilmente, te explico. Vamos a buscar contenido viral, pero no contenido viral con derecho a autor. ¿A qué me refiero con contenido viral que no tenga derecho a autor? Bueno, muy simple. Lo que vamos a buscar son esa clase de videos que la gente nunca va a reclamar. Por ejemplo, los videos de gatitos, los videos de gente que se cae y se golpea, caídas graciosas. O también no tiene por qué ser solamente humor, también pueden ser, no sé, un compilado de la gente con más suerte del mundo. Entonces buscamos los videos de gente, por ejemplo, que viene un auto a toda velocidad y le pasa rozando. Esa clase de videos. Videos que fueron grabados con cámara de seguridad en la calle o cosas así y nadie va a reclamar por ese contenido. Es un contenido libre, lo puede usar cualquiera. Bueno, de esos videos, YouTube está lleno y muchos tienen millones y millones de reproducciones. Y ni hablar la gente que arma tops de esta clase de videos. Muchas veces nos vamos a encontrar en la plataforma con, no sé, videos que dicen, no sé, las 10 caídas más graciosas. ¡Pum! 20 millones de reproducciones. Sí, está lleno de videos así, súper virales y que no tienen dueño. Eso es lo que vamos a buscar. Bien, entonces supongamos que buscamos, no sé, por ejemplo, caídas graciosas. ¿Sí? Caídas graciosas. Y busca, por ejemplo, recopilación caídas graciosas 2019. Este video pertenece o no pertenece. Lo subió a su canal Daniel Díaz Bebo. Y tiene 6.7 millones de vistas hace un año solamente. ¿Sí? Bajamos un poco más y tenemos otro que dice caídas y videos graciosos. Julio 2018. Bueno, eso no hacía falta. Solamente con poner caídas y videos graciosos está bien. Y tiene 4.3 millones de vistas hace un año. Más abajo tenemos si te ríes pierdes, versión fail, caídas graciosas, 3.9 millones de visitas. Acá viniendo un poquito más abajo, mira, fíjate, videos de bebés graciosos, videos de bebés chistosos 2019. Bebés y niños divertidos, 50 millones de vistas hace un año. Después, por ejemplo, si se nos ocurre buscar, por ejemplo, qué sé yo, gatitos chistosos, ¿no? Bajamos un poquito y ya nos encontramos con gatos graciosos, los mejores videos de gatos chistosos, 1.3 millones de vistas. Gato versus pepinos, ¿sí? 20 millones de vistas. Acabamos de ver todos los videos virales que existen en YouTube que tienen millones y millones de vistas y no es el contenido de nadie. Simplemente son videos virales de caídas graciosas, de gatitos, de cosas de bebés chistosos, bla, bla, bla. Todo contenido que anda por YouTube volando y no tiene ninguna clase de dueño. Este contenido lo podemos utilizar así como lo utilizó esta gente que armó tops de estos contenidos y tuvo millones de vistas. Bien, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo para ganar dinero, pero ¿cómo lo vamos a hacer para que no haya un contenido duplicado? ¿Cómo hacemos? Porque YouTube no es amigo del contenido duplicado, no le gusta ver dos videos iguales en la plataforma porque enseguida lo detecta y lo manda a eliminar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para copiar ese contenido sin que YouTube lo detecte como contenido duplicado y nos lo elimine? Bien, perfecto. Táctica número 1. Buscar el mismo contenido que querés hacer de tops, pero de videos en inglés. Volvemos a YouTube y en vez de buscar gatitos chistosos, vamos a buscar funny cats, que vendría a ser lo mismo que gatitos chistosos, ¿sí? Funny cats. Estamos buscando el mismo contenido, pero en otro idioma. Si lo podés buscar en ruso, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más difícil que YouTube te vincule tu video con el video del cual sacaste todas las imágenes porque están en dos idiomas diferentes. Entonces va a ser muy difícil que capte la coincidencia. Es muy difícil que lo capte. Funny cats lo podemos buscar en inglés, pero si querés, hacemos así y ponemos, no sé, ponemos español ruso, ¿sí? Nos abre el lindo y hermoso traductor y ponemos gatos chistosos y nos tira la traducción en ruso. ¿Qué hacemos con esto? Se copia. Se copia, rico. Se copia y se lleva al buscador. Se pega y se busca. Y acá tenemos videos de gatos chistosos. Con millones de vistas en ruso. Completamente en ruso. Buscamos uno que no sea de un canal verificado porque, por ejemplo, este es de Smile Fan y está verificado. No queremos con canales verificados por las dudas. Buscamos uno que tenga muchas vistas y no esté verificado. Este, por ejemplo, está completamente en ruso. El canal no está verificado y tiene 5 millones de vistas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Presten atención. Entramos al video. ¿Tuki? Entramos. Le ponemos pausa, ¿sí? Está en ruso completamente, como pueden ver acá. ¿Sí? Y lo que hacemos es copiar acá arriba el enlace. Copiarnos. Nos vamos. Abrimos otra pestaña y ponemos idosmate. ¿Qué hace esta página? Idosmate.com. Te descarga todos los videos de YouTube en alta calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo descargamos. Pack. Pegar. Pegamos el enlace. Y acá nos tira. Si lo querés en 720, en 360, en 240, en 144. Si lo bajás de 360 para abajo, es una mierda. Bájalo en buena resolución que no te cuesta nada. Tocamos Download. Te hace una pequeña carga. Te lo empieza a descargar. Y listo. El video es tuyo. Bien. Ahora, Matías. Me hiciste buscar un video en ruso con millones de visitas. Me hiciste descargarlo en alta calidad. Ahora tengo este video en ruso en mi computadora. ¿Qué hago con este video, Matías? Bueno. Acá viene la parte importante. En este video lo que pueden hacer, básicamente, tienen dos opciones. Yo les voy a explicar la que yo haría. Yo no me dedico a hacer esto porque yo no preciso. A mí me gusta grabar video. Me gusta aparecer enfrente de la cámara. Yo no hago esto. Pero entiendo que hay mucha gente que lo hace y funciona. Anda bien. Hay mucha gente que gana mucha plata haciendo tops y no se sabe ni quién es el que está del otro lado. El video lo fuimos a buscar en idioma ruso. O sea que si nosotros agarráramos este video que descargamos y lo subiéramos a YouTube así como está, tal cual, hasta con la misma miniatura, te diría, va a ser prácticamente imposible que YouTube detecte contenido duplicado porque uno está en Rusia y el otro lo estaríamos subiendo. No sé. Depende de dónde estés viendo este video. Pero calculo que es Latinoamérica. Ahora, queremos resguardarnos por las dudas y decir, yo por las dudas quiero hacer algo por si me detectan para que no me cierren el canal o para que no me bajen el video. ¿Qué podemos hacer? Bien. Agarrás este video así como te lo descargaste. Abrís un editor de video que tengas en tu computadora. Los más fáciles de utilizar. No te estoy pidiendo que aprendas a usar Adobe Premiere o que aprendas a utilizar... No. Sony Vegas, Camtasia Studio. Cualquier editor fácil, rápido. Agarrás este video que descargaste, lo metés en un editor fácil de utilizar y lo que vas a hacer es cortar las escenas de los gatitos y mezclarlas. ¿Entendés? Por ejemplo, si en la primera escena del video tenés un gatito que se cae de una escalera. En la segunda escena aparece un gatito comiendo helado. Y en la tercera escena aparece un gatito peleando con otro gatito. Lo que vas a hacer es cortar las escenas en tres y mezclarlas. La de los gatitos peleando la pones en el medio. La que viene primero del gatito cayendo por la escalera la pones al final. Y la del gatito comiendo helado la vas a poner al principio. De esta manera va a ser más difícil todavía para YouTube detectar tu contenido como contenido duplicado. Una vez que ya tenés tu video modificado en el editor para que no sea igual, igual, igual al que te descargaste. Lo subís a tu canal de YouTube. Como todos sabemos estos videos son súper virales. Y más si utilizás un buen título. Pero en este caso no vamos a usar cualquier título. Presta atención. En este caso el título de este video está en ruso. Lo vamos a copiar. Y acá vamos a pegarlo para ver qué decía. Dice Funny Cats, gatitos graciosos, la mejor compilación de gatos divertidos. Selección. Quiere decir como que los seleccionó, el tipo que subió este video seleccionó varios videos de gatitos. Y los acomodó y los subió para que vos los veas y digas que divertido. Entonces básicamente lo que dice es la mejor compilación de gatos divertidos. Y lo que vamos a poner nosotros es gatos divertidos. Intenta no reír 2020. Perfecto. Un título completamente distinto a la traducción. O sea, es completamente distinto pero es lo mismo. El truco que queda por explicar es el truco de las etiquetas. Estarás pensando, Matías, poner las etiquetas es una boludez. Voy a donde dice etiquetas y pongo las etiquetas que me parezcan mejores y listo. No, no vas a poner cualquier etiqueta. Presta atención. Nos vamos de vuelta a YouTube y vamos a buscar lo mismo de antes pero en español. ¿Sí? Vamos a buscar gatitos chistosos. Una vez que estamos acá vamos a instalar una herramienta que probablemente todos conocen que es VidaIQ. Pero por las dudas de que no la conozcas te voy a enseñar cómo adherirla a tu Chrome para poder utilizarla. Vamos a estos tres puntitos que están acá. Vamos a más herramientas, extensiones. Vamos acá a estas tres rayitas que dice extensiones y vamos a abrir Chrome Web Store. Una vez que nos abre el Web Store de Chrome vamos a poner VidaIQ o VidaIQ como le quieran decir. Acá donde a mí me aparece valorar, a usted le va a aparecer añadir a Chrome. Le van a dar click y automáticamente se les va a adherir a su Google Chrome. Una vez que tenés instalado VidaIQ en tu Google Chrome vamos a buscar el título de nuestro video en el buscador. Y ahora que estás acá vas a ver que tenés los primeros puestos. 4 millones de visitas en 10 meses el primer puesto. 21 millones de visitas el segundo. Y 100 mil visitas el tercer puesto. Lo que vamos a hacer ahora es activar esta pequeña opción que nos da acá arriba VidaIQ que dice mostrar palabras clave debajo de los videos. ¿Qué hace esto? La activamos. Y ahora vemos que se nos abre una hermosa lista de palabras clave o etiquetas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, muy fácil. Vamos a copiar las etiquetas del puesto 1, las del puesto 2 y las del puesto 3. Y las vamos a utilizar para nuestro video. Con este botoncito que está al lado de las etiquetas vamos a copiar las etiquetas y las vamos a pegar. ¿Sí? Como YouTube nos da un número limitado de palabras por etiqueta lo que vamos a hacer es borrar algunas, quedarnos con las primeras para poder utilizar la de los 3 primeros puestos. Por eso vamos a elegir 15 etiquetas de cada video. No hace falta que las elijamos. Directamente vamos a la mitad para adelante y borramos. Las etiquetas van separadas entre comas. Entonces vamos desde la primera hasta la que queremos dejar y añadimos también la coma. Listo. Acá ya tenemos las primeras etiquetas del puesto 1 para la búsqueda Gatos Divertidos Inténtanos Reír. Vamos al segundo video, al segundo puesto mejor ubicado para esta búsqueda. Y le copiamos también las etiquetas. Vamos acá. Las pegamos. Bien, no son muchas, las podemos dejar todas. Vamos al tercer puesto o al cuarto mejor que acá tiene 15 millones de vistas. Copiamos las etiquetas. Nos vamos acá al bloc de notas. Pegamos. Listo. Ya tenemos las etiquetas para nuestro video. En el caso que nos queden demasiadas etiquetas borramos algunas y listo. Ahora con estas etiquetas nuestro video tiene más posibilidad de salir en recomendados para estos 3 primeros puestos. Bien, entonces ya tenés el video, el título y las etiquetas. Te falta la miniatura. Bueno, la miniatura es muy simple. Hacete una miniatura que tenga bastante llamado, bastante ganas de que la cliquen. Eso no hace falta que te lo explique. Tenés que poner una miniatura llamativa. Por ejemplo, tu video se trata de gatitos. Bueno, pones un gatito chocándose contra una pared o un gatito saltando y dando una vuelta en el aire. Bien, entonces ahora sí. Ya tenés tu video modificado para que no sea igual al del tipo que te lo descargaste. Tu título también, que dice exactamente lo mismo que el otro video, pero no está escrito de la misma manera. Tenés las etiquetas de los primeros puestos para esas búsquedas en español para que tengas más posibilidades de aparecer en las recomendaciones para esos videos virales. Y tenés tu miniatura bien armada para que la gente tenga ganas de cliquear e ir a verlo. Ya está, no te falta nada. Ahora tenés que subir tu video a tu canal. De esta forma, así como hay tanta gente que tiene millones y millones de reproducciones con videos que nadie va a reclamar nunca porque es contenido que no tiene dueño. Tenés la fórmula perfecta para ganar dinero en YouTube sin necesitar una cámara, sin ponerte adelante de una cámara, sin grabar nada directamente. Gente, esto ha sido cómo ganar dinero en YouTube sin grabar ningún video. Nos vemos en el próximo video. Espero que todos estos consejos te sirvan. Chau, chau.